Margarita se llama mi amor, Margarita Rodríguez Racés, una chica, 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 muy del calibre 133. Margarita el pañuelo sacó cuando el tren hizo pichacachá y una lágrima rodó, rodó, rodó por su rostro angelical. No llores más por mí, le dije yo al partir, Margarita Rodríguez Racés, una chica, 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 muy del calibre 133. Margarita el pañuelo sacó cuando el tren hizo pichacachá y una lágrima rodó, rodó, rodó por su rostro angelical. Margarita el pañuelo sacó cuando el tren hizo pichacachá. Margarita el pañuelo sacó cuando el tren hizo pichacachá. ¡Gracias!